¿Qué hacer ante el gasolinazo? Bueno, ya hay quienes han presentado por la vía institucional solicitudes de amparo. ¿Cómo hacerle y qué hacerle? El día de hoy vamos a platicar con el ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, José Luis Gutiérrez Cureño. Él es presidente municipal de Ecatepec del Partido Revolucional de la Revolución Democrática. El tema, sin lugar a dudas, es estos amparos al gasolinazo. José Luis Gutiérrez Cureño, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, buenas tardes, te saludo con aprecio. Preocupados, como todos los ciudadanos, ¿no? Por eso del gasolinazo que afecta a tantas y tantas personas, no solo aquellos que tienen vehículos y compran su gasolina para poderse mover, sino las industrias que necesitan los energéticos, como es el gas, energía eléctrica, el diésel, para poder continuar con sus actividades. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con respecto a estos amparos que se han presentado? Bueno, pues mira que nosotros esperamos que los ministros revisen la legalidad de lo que ha decidido hacer el Congreso y el Poder Ejecutivo. En nuestra opinión, el gasolinazo no solo está fuera de ley, sino además lesiona los derechos humanos de la población más vulnerable. Para pagar la gasolina, tenemos ahora que dejar de cumplir o de atender otras necesidades básicas que son consideradas derechos humanos como la salud, la alimentación y la educación. Tan solo en Ecasepec estimamos que más de 10 mil familias padecerán un sacrificio muy grande para poder seguir enviando a sus hijos a la escuela, sobre todo porque la escuela a la que acuden está en la Ciudad de México y los costos del transporte en Ecasepec ya se incrementaron de 8 a 10 pesos el transporte mínimo. Entonces, el asunto implica violación a otros derechos, no es una liberalización del mercado justa, es una liberalización que no contempla las graves afectaciones a los derechos vitales de la población. Por eso hoy interpusimos un amparo exigiéndole a los ministros que revisen desde esta óptica la legalidad y lo justo de la decisión tomada por el Ejecutivo avalada por los diputados. José Luis Gutiérrez Cureño, tú fuiste expresidente de Catepec del año 2006 a 2009, si es que no me equivoco. Tú conoces bien el manejo de este municipio. El presidente municipal actual, que es Indalesio Ríos Velázquez, anunció que se va a rebajar o se va a disminuir un 10% de su sueldo. ¿Con esto bastaría para paliar la situación del gasolinazo? No, por supuesto no. Es una vacilada de nuestro querido presidente. Está jugando con los sentimientos y con la molestia del pueblo. Bueno, esa respuesta no es la de un líder ni la de un dirigente municipal. Me parece que está jugando, no está tomando en serio las cosas. Necesitamos que en Ectepec no se cobre el nuevo aumento para mantener el frágil equilibrio que de por sí existe entre los ingresos y gastos de las más de 200 mil familias cuyos jefes de familia se dedican al transporte o al comercio. Estas 200 mil familias mantienen verdaderamente un frágil equilibrio entre comer, vestir, el médico y la escuela y no poder acceder a esos servicios. No se va a resolver con que el presidente o el cabildo simule que se descontó un 10%. Esto solo se resuelve si el cabildo acuerda con los gasolineros que en el caso de Ectepec no sean la caja de cobro de los impuestos de la Secretaría de Hacienda simple y sencillamente porque aquí en Ectepec es un problema que afecta la estabilidad social el hecho del gasolinazo tan brutal que nos han impuesto. Nos pasan un reporte de la Suprema Corte donde nos dicen que ya hay cerca de 20 mil amparos interpuestos de estos ¿cuántos amparos están presentando ustedes? Bueno el día de hoy iniciamos la presentación con 10 amparos 10 personas decidimos iniciar este proceso para estimular la participación y la presentación de otros amparos de vecinos de aquí de Ectepec. Estamos difundiendo a través de la mesa de diálogo que reúne activistas de diversos grupos sociales denominada UNIOS. Estamos compartiendo el contenido, el objetivo y la metodología para que el mayor número posible de personas presenten su amparo. Pero en estricto sentido lo que pretendemos es que los resultados del amparo de ser favorables cubran con su manto a todos los habitantes por lo menos de Ectepec. Estos amparos en qué sentido van o de qué manera van a poder ejercer aquellas personas que se hayan amparado. Me dices que ustedes tienen 10 amparos. ¿Cómo nos vamos a poner que la autoridad competente se los conceda? ¿Cómo lo van a poder hacer efectivo? ¿Cuando vayan a las gasolinerías no van a pagar el importe que se está cobrando? Correcto. Nuestra aspiración es que los magistrados nos concedan medidas precautorias, medidas, si tú gustas, temporales en lo que hacen la resolución definitiva, para seguir en principio pagando lo que se pagaba hasta el 31 de diciembre por cada litro de gasolina. Nosotros estamos planteando en este amparo la violación de derechos humanos y que la decisión de las autoridades está afectando la sobrevivencia humana de las familias de Ectepec. Y entonces aspiramos en principio a volver a pagar lo que se pagaba hasta el 31 de diciembre. Pero estamos planteando en el fondo también la inconstitucionalidad del impuesto especial a la gasolina y la inconstitucionalidad de que nos lo cobren en las gasolineras. Nuestra aspiración es que en las gasolineras nos cobren el costo de la gasolina sin impuestos. Que esto sin lugar a dudas traería una situación difícil para la implementación de los cobros, pero la autoridad tendrá que tomar las medidas pertinentes. ¿Cómo hacerle a aquellas personas que si quisieran tener acceso a este tipo de amparos, a dónde pueden acudir, a quién se pueden dirigir? Sí, con mucho gusto. A través de las redes sociales hemos puesto a disposición particularmente mi cuenta, que en el Facebook está con mi nombre, José Luis Gutiérrez Cureño. Está también una cuenta denominada MOPEN, que son las iniciales de Movimiento Progresista del Estado de México. Está la cuenta también del abogado que elaboró el amparo técnicamente, Eduardo Hernández Leiva. Y por el Twitter está también mi cuenta denominada José Luis G. Cureño. Asimismo hemos puesto un teléfono local a disposición de la ciudadanía, que es el 5770-6467, con el objetivo de que quien esté interesado conozca los requisitos que son muy simples y se coordine con nosotros para la presentación de estos amparos, que la estamos realizando en los juzgados federales de la avenida El Bordo, allá en Ciudad Nezahualcóy. Ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño, ¿Hasta qué fecha tienen los ciudadanos para poder interponer este recurso de amparo? Mira, lo vamos a hacer hasta el 30 de enero. Bien, o sea que tendrían chance, todavía les quedarían 14 días para poder acceder a esta información y presentar los recursos. Si me lo permites, le vamos a dar seguimiento a esta información y te estaremos buscando para que nos digan cómo avanzan. Estoy pendiente y atento, con el gusto de compartir con mis paisanos de Catepec y del Valle de México esta determinación que tenemos de no dejar este gasolinazo impune y de luchar hasta revertirlo. Bien, te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño, él es activista de la mesa del diálogo allá en Catepec y sin lugar a dudas, estos esfuerzos que se hacen para lograr justicia, ojalá que se vean culminados. Muchísimas gracias por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias a ti, que así sea, por el bien de la nación. Bueno, pues ahí están los molestia y los recursos de amparo que se están presentando. Poco a poco van caminando, ya nos reportan que cerca de 20 mil amparos son los que se han ingresado. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor?